¿Cómo le estás pasando? Oscuras pero encendido Oscuras pero encendido Oscuras pero encendido Y con ustedes el hombre que no para ni para coger impulso Su animador Polvo ¡Al mundo! Juntan la noche porque empieza El entretenimiento favorito de ustedes en Miami Mira Lancelot, yo no cojo ni impulso ni nada Y cuidado con lo que dice porque te quiero recordar Que nuestro programa está saliendo en muchos países de Latinoamérica Y no quiero que haya ninguna controversia con eso de que yo cojo nada ¿Ok? Hola Latinoamérica y hola Miami Señores, este programa se llama Oscuras pero encendidos Y mi nombre es Paul Bush Y ahora les presento a ustedes los fenómenos naturales de Miami Son Elisa, Roxana y Saraí ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas noches ¿Están listas para pasarla bien? Muy listas La pregunta de hoy es fácil ¿Con qué fenómeno natural se identifican ustedes? Yo me identifico con el meteorito ¿Mete qué? Meteorito, aerolito, es lo mismo Ah, el meteorito Meteorita no es lo mismo pero está bien Porque es un cuerpo sólido, natural Que cuando llega a la Tierra, cuando llega a la atmósfera de la Tierra Se pone incandescente Ajá De todas formas con ustedes El hombre que cuando se trata de comida Abre la boca como un abismo negro Los dejo con el hombre Que se impulsa con él y se lance los morsiglios Vaya Miami Vaya Latinoamérica ¿Cómo estás Paul? Mira, déjame decirte algo Yo seré un abismo negro y me comeré todo Pero prefiero eso Hacer una lluvia así molestosa, finita Y permanente como otros por ahí Mira, no te voy a decir nada Porque mejor lo dejamos ahí Bueno, si llegaste hasta aquí Ahora tenemos muchas opciones Le das like al video Dejas un comentario Te suscribes a nuestro canal O mira en la descripción Conectamos a través de todas las redes sociales Así estamos un poquito más cerca